¿Has visto esto? Pues esto se lo conoce como mancha de vino o porto. Este es un tipo de mancha que se da desde el nacimiento y recibe este nombre ya que parece salpicadura, pues de vino tinto. Su primera coloración es de color rosado y luego esta mancha se va oscureciendo. Este tipo de mancha puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Puede aparecer en el rostro, en el cuello, en el cuero cabelludo, en los brazos, piernas, etc. También el tamaño puede variar, puede ser grande, pequeño y suele crecer en proporción al crecimiento del niño. Con el tiempo esta mancha cambia de textura. Primero es liso, suave, plano y en los adultos puede eso engrosarse y puede sentirse como piedritas por debajo de la piel. Las manchas de vino o porto se da por malformaciones de algunos vasos sanguíneos. Este tipo de manchas de vino o porto no representan problemas para los niños o para las personas que poseen este tipo de manchas. No es necesario tratarlo, pero a veces puede causar una incomodidad por su apariencia, por el tamaño y eso puede causar un desconforto en la persona. Pero sí hay tratamientos como el uso de láser para que la mancha pueda aclarar. Claramente también existen otros tratamientos que puedan ayudarte. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides de seguirme. Dr. David informa.